La Generalitat de Cataluña trabaja en un protocolo para que los profesores detecten la radicalización de los alumnos en los institutos para detectar a posibles futuros yihadistas. Algunos sindicatos de docentes ya han mostrado su desacuerdo, dicen que ellos son maestros, no policías. No han viajado miles de kilómetros para cometer estos atentados. Son ciudadanos occidentales, nacidos y educados en Europa, los que la mayoría de las veces cruzan la línea de no retorno de la radicalización. Y para detectar cuando están a punto de hacerlo, la Generalitat propone un protocolo que instaurar en las aulas. Posibles puntos es que sean los profesores quienes detecten en los estudiantes los primeros indicios de radicalización, una labor que los docentes en su mayoría consideran que extralimita su formación y sus funciones. Es un tema que excede con mucho al ámbito escolar. El profesorado está preparado para hacer su función docente, no para hacer una función policial que no le corresponde. Dificultad para ejercer esta función en clases ya de por sí superpobladas, pero también dudas sobre el fondo del proyecto. ¿Es conveniente estigmatizar a un joven porque cambia su forma de vestir? ¿O porque sea un riguroso musulmán? Es la pregunta que se hacen profesores y también asociaciones de esta fe en España. ¿Critiquen?